¡Suscríbete al canal! 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 con un amigo mío empresario, tiene más de 40 años con su industria en Venezuela y bueno, guapiando con los empresarios en el país, pero dice que su gerente principal, que lo entrenó casi es que era un chamo, tiene 20 años con él, lo entrenó, lo mandó a Europa, a Estados Unidos, a distintas partes, a especializarse, ya habla idiomas, todo, me voy y no hay manera, ni con dólares, que tú puedas convencerlo de que se está viendo este tipo de situación también Sí, y con mucha frecuencia el empresariado ya tomó la decisión de no competir con este tipo de decisiones, o sea, ya no quiero competir con el mercado internacional que me puede ofrecer otros temas de desarrollo, digamos, profesional el tema de seguridad, condiciones de vida el empresariado lo que decidió es que mientras que esté en el país, quiero competir y la competitividad ha resultado en niveles de pago distinto ayudas especiales, temas de bonificación en moneda dura, y una cantidad de complementos que ni te cuento, por ejemplo hay empresas que han llegado a acuerdos para facilitarle temas de batería mantenimiento de vehículos este, provisión directa de alimentos es decir, ha habido una suerte digamos, de múltiples herramientas gerenciales para ayudar a las personas en esta coyuntura De cambiar el sistema económico del país no decir político, pues pero, ¿crees que haya oportunidades que se recupere la industria venezolana todos los empleos? Mira, este país ha perdido 40% de su PIB los últimos cuatro años tenemos un 40% de camino como para volver a lo que éramos al menos cuatro años atrás es decir, es un país que tiene todo para crecer, es un país que tiene la juventud, tiene los recursos naturales, lo que hace falta es las condiciones y los incentivos apropiados para que en el país se constituye una suerte digamos de, no llamémoslo de potencia, sino de un lugar digamos propicio para formarse educarse y producir Una de las industrias que más generaban negocios en el país, por supuesto que es la industria petrolera la caída de la producción las condiciones en que está en este momento PDVSA ha reducido esas posibilidades y muchas empresas que ya sea por el plan de la patria o por algunas apropiaciones confiscaciones han tenido que cerrar ¿sigue siendo atractivo el negocio petrolero internacional para que Venezuela vuelva en algunos capitales humanos al país? A ver, si eso, el capital humano va a venir cuando venga acompañado de unas inversiones que traigan las tecnologías adecuadas es decir, no podemos pretender que solo con capital humano podemos recuperar la obsolescencia digamos de lo que era el equipamiento en el mundo ya hay unas tecnologías extraordinariamente avanzadas donde se requiere probablemente un hojado distinto entonces no solo es que yo creo que puede venir la gente apropiada pero si creo que tiene que estar condicionado a unos elementos de inversión de modernización de la industria de su parque de refinamiento de producción de comercialización y pasar de un país digamos productor de petróleo a un país de energía donde ahí es donde está la gran oportunidad digamos de Venezuela de colocarse en el entorno mundial cuando hablas de energía hablas de petróleo hablas de electricidad de gas temas eólicos temas este gas este cualquier digamos combinación que haga que se optimicen los procesos productivos a través de energías más baratas y sustentables ¿qué respuesta va a encontrar aquella persona que vaya a este seminario en el Mario? técnicas tendencias experiencias ideas y networking o sea es importante networking va a ayudar muchísimo a conocer bueno mi industria está afectada de alguna manera por algo déjame hablar digamos con los colegas de esa misma industria para ver cómo están abordando ciertos problemas van a aprender de otras industrias entonces va a ser una suerte interesante de intercambio tanto con los expositores como lo que son los digamos los compañeros los colegas digamos en el campo de recursos humanos y personas que estén reclutando los scouts deberían también de ir conocer gente hay posibilidad de conseguir trabajo en este seminario si bueno no creo de conseguir trabajo creo que los scouts de líderes de recursos humanos y de finanzas probablemente pueden ir porque lo van a ver a todos juntos no es realmente un tema de empleabilidad lo que estamos buscando es un tema de técnicas de gerencia de estrategia en términos de capital humano que estamos tratando de unirla entre el negocio la realidad actual y las personas ok les recuerdo que el foro se llama Venezuela 2018 el capital humano pieza clave para ganar la partida esto se lleva a cabo por la consultora PGA Group donde está nuestro amigo Iván Acosta con este grupo arroba PGA Group y también expertos que van a abarcar todos los elementos a considerar para tomar las decisiones más acertadas en la gestión del componente laboral de la empresa ante un escenario de país sumamente complicado muy bien definido todo bueno te felicito muchos éxitos ojalá que te vaya mucha gente cualquier cosa mándamelo en arroba pepensina en twitter y yo lo retuiteo para que la gente tenga esa posibilidad con todo gusto excelente gracias por venir y ya regresamos con más para ustedes aquí en Contro y Pensini luego por eso